Música Si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca. Carnes Escudero tiene una variedad completa de carnes de vacuno, cerdo, pollo. Además tienen quesos y tienen cecinas que hacen ellos mismos de una calidad insuperable. Además tienen una atención espectacular con los clientes. Los orientan y ayudan para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide, carnicería Escudero en cualquiera de sus cinco direcciones. Lo van a estar esperando con la mejor disposición. Carnes Escudero. Música Ya, luego de haber visto ahí esas carnecitas, yo hace un rato atrás les di el dato exacto y perfecto. Para bajar de peso. Para bajar de peso. La dieta de la ñorina. Después lo chasconeé un poco y le puse cebollita frita, papitas doradas con orégano. Una carne asada. Mira, yo recomiendo que... Con merken. Para vivir a la tarde. Un costillar. Al jugo. No importa. Si gorditas somos más ricas. Yo creo que para darte una buena yullita ahí de carne también en carnicería Escudero, ahí puedes comprar una yullita. Y te echa una cecina, un arrolladito de bernil de carne con un quesito chanco. ¡Calla, calla! Al horno que se derrita un poquitito y listo. Estamos ahí. Pero bueno, cosas muy ricas para encontrar en carnicerías Escudero. Ahora lo queremos invitar a nuestro panelista ya estable que nos trae una visita. Porque, ¿quién es? El Patito Drago. Patito Drago, bienvenido. Patito Drago, tan querido por todos nosotros. No, dísela, aplausos. ¿Cómo están? Patos, patos, patos. Pero nuestro pato, además de venir acompañado, viene con otro aire. Porque como esta semana hay fútbol y tú sabes que es fútbolero, yo te digo, él se vuelve loco cuando llega el fútbol. El modo partido, el modo matrícula y el modo atitulación. ¿Eh? Ah, está. ¿Cuándo te concentra? No, hoy día me concentro. No, yo creo que me concentro en la matita. Ahí está. Ay, ya te concentro. Porque tenemos hartas novedades. Así como una de las novedades es que vienes con José Duarte, director de carreras de la Escuela de Ingeniería Duoc UC San Bernardo, área mecánica automotriz. Así es, nuestro director de carreras. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Oye, ¿sabes qué? Me han hablado maravillas de ti. Lo único que faltó que Patito Drago me dijera, oye. Sí, un buen vocero, nuestro especialista. Me dice, ¿quieres el vocero del Duoc? ¿Qué sabes tanto? ¿Quieres caperuzo? A ver, sorpréndeme. ¿Cuánto es 3.908 por cuatro años? No, no, ex alumno del Duoc. Ex alumno. Ex alumno. Antes, Jara José. Ah, sí. Insistir, insistir, se me va a leer el espacio poquito, pero insistir, empezó la postulación, ¿te acuerdas? Lo habíamos conversado al Duoc, a nivel institucional llevaban más de 7.000 postulaciones. No te puedo creer. Al Duoc, ¿ya? Y en sede... Esto en línea. En línea. Ya. Todo en línea. Pero en sede, lo cuento a la gente, lo siguen en su casa, desde el lunes 14 de noviembre, desde el lunes, ya pueden ir a matricularse las personas que han sido seleccionadas para estudiar con nosotros o en una de nuestras 15 sedes a través de todo Chile, ¿ya? Trástica. Han ingresado sus notas, su NEM, su RUT, su nombre, las han llamado, está seleccionado, vaya parte. Patito, te hago una pregunta que me hicieron el otro día en mi consulta ubicada en Paraero 8, que le le tango, le preguntaron, estábamos haciendo orientación para los chicos dónde podían estudiar. ¿En serio? Mira, te voy a cobrar la comisión. Debe nomás. Y sabes tú que me preguntaban, ¿y qué pasa con las personas que tienen un segundo título y quieren estudiar con ustedes? Ningún problema. ¿Pueden ingresar igual? De todas maneras. ¿Qué tendrían que llevar? Obligatoriamente, hoy día, bueno, su licencia de cuarto medio original. También. Aunque tengan... Esta sea la segunda carrera que saquen. Sí, este es nuestro proceso, no importa, porque todo el mundo postula y todos presentan una serie de documentos. La licencia que es original, que es lo fundamental. Su certificado de nacimiento, aprovecho informarle que hay un nuevo puntito que vamos a tener que medir. Mira, qué bueno, ¿eh? Sí, espero que el civil no se vaya a paro. Tal vez lo pueden sacar por línea. Sí, en línea. Entonces, su certificado de nacimiento, su licencia de cuarto medio. Si es su propio sostenedor, cómo acreditar su renta. Si viene con el papá, bueno, el papá tendrá o mamá que acreditar eso. Y un certificado para poder ver su domicilio, no sé, cuenta de vecinos, su certificado de residencia, etcétera, cuenta del agua, luz. Pero lo que no se salvan es la matrícula original. Si es extranjero, tiene que ir validada y apostillada por el minibuc y por la embajada respectiva. El certificado, digamos, de cuarto medio. Sí. Y tiene que tener su certificado de nacimiento. Perfecto. Su canina. Sí, así es. Ese es un buen dato, así que ahí ya con eso quedó lista para poder entregar la información porque, aunque tú no lo creas, mucha gente a uno le pregunta ese tipo de detalles administrativos importantes a nivel familiar. Sí, empezamos el 14 y, bueno, y con ello... Y ahora en línea ya estamos. Por supuesto, los alumnos que se han maturado en ingeniería, que es la escuela más grande que tiene el Divo QC como institución, que nos reporta mayor cantidad de alumnos. Y, bueno, una carrera muy legal, emprendimiento, con nuestros talleres en el menos dos, que son una maravilla. Y por eso invita a José para que les cuente nuestras carreras que tenemos, vehículos pesados. Abajo tenemos hasta una retro. Ahí les voy a mostrar unas imágenes que les traje con unas fotitos de cómo José tiene implementado el taller. José, ¿sabes qué? Mira, tuve la experiencia de trabajar muchos años en el Colegio Nacional y vi yo generaciones que se grababan de cuarto medio, estudiaban carreras, por ejemplo, para profesor, y luego iban al colegio a dar sus clases y trabajaban en el Océano. Y a mí me sorprende que tú eres un ex-alumno también de Duoco. Sí. Y logras en estos momentos estar ya el jefe de carrera de lo que es mecánica automotriz. Cuéntanos un poquito acerca de estas carreras, la que es técnica y ingeniería, ¿o no? Sí, mira, comentarte brevemente. Las cuales ingeniería se posiciona acá en Duoco S de San Bernardo con ocho carreras, de las cuales en algún momento tuve la suerte de poder dirigir las ocho. Se dividen, hablando de manera bien macro, en el área de la electricidad y automatización, mantenimiento industrial, mecánica automotriz y maquinaria y vehículos pesados. Y hoy en día vengo a hablarles de mis cuatro carreras, ya para mí las cuatro carreras más importantes que tenemos, que es el área de mecánica automotriz y maquinaria y vehículos pesados. Estas carreras se vivían, como tú bien decías, en niveles técnicos que duran cinco semestres, incluyendo la titulación, eso es lo importante decirlo. Hoy en día Duoco trabaja con un sistema de portafolios. Y el sistema de portafolios lo que hace es incluir el proceso de titulación dentro de la malla. Antiguamente cuando uno egresaba, estaba el concepto de egresar, salir del quinto semestre y al otro año solicitar hora para dar un examen y saber ahí si nos titulábamos o no. Claro. Hoy en día tú sales con el título en mano finalizando tu quinto semestre. Por lo tanto, aumentamos, cierto, en este caso la rapidez en la cual el alumno obtiene el título y generamos una mayor progresión curricular, primero que todo. ¿Y siempre con este modo de certificación también una vez que terminan cada semestre? Siempre. Siempre. Mira, las carreras técnicas duran cinco semestres incluyendo la titulación y las carreras profesionales duran ocho semestres incluyendo la titulación. Y Duoco UC, y en este caso también la Escuela de Ingeniería, tiene una innovación que no está en otras casas de estudio, que es la certificación por módulos. Esto que significa que Duoco agrupa durante la malla curricular ciertas asignaturas de competencias clave y el alumno con el solo hecho de aprobar esta asignatura, Duoco UC ya lo certifica que tiene una competencia adquirida. Por ejemplo, al aprobar electricidad automotriz, electrónica automotriz y sistemas de control, el alumno tiene un certificado cierto de control e inyección electrónica automotriz. Lo cual lo ayuda para poder también desenvolverse, buscar un trabajo en alguna parte en relación a lo que ustedes le entregan ese certificado. Claro, cuando nosotros nos contactamos con prospectos, yo les digo que esto palanca básicamente tres cosas. Una, poder insertarse, como tú bien decías, en el mundo laboral o en el campo laboral. Dos, ¿cierto?, poder subir de escalafón, porque hay muchos alumnos que ya se encuentran insertos en el campo laboral, sobre todo en nuestra jornada expertina. Y tres, muchas veces los alumnos tienen que retirarse de la carrera, tienen que congelar la carrera por un periodo indeterminado, por diversos factores. Y en este caso, Duoco UC te da la particularidad de que tú no te vas sin nada. Por ejemplo, un alumno antiguamente que estudiaba ocho semestres de ingeniería y se retiraba el sexto, se iba, pero sin nada en la mano, sin nada concreto. Hoy en día, los módulos que te entregan certificados van por semestre. Entonces ya, por ejemplo, si tú te retirabas en el sexto semestre de ocho, ya te irías por lo menos con diez certificaciones en la mano que te permite ingresar al campo laboral. Para facilitar un poco a nivel laboral. Exactamente, son certificaciones que te entregamos como institución. ¿Cuáles son las habilidades básicas que debe tener una persona que desea ser técnico o ingeniero en mecánica automotriz y autotrónica? Mira, el perfil del alumno que nosotros le llamamos, el perfil del estudiante que tiene que tener la gente que quiera estudiar estas carreras. Primero yo digo, nosotros, yo como director de carrera me encuentro una persona bien romántica, siempre traigo el romanticismo a la ingeniería. Tenemos que ser joven de alma, ya tenemos que ser joven de alma, tenemos que ser personas que nos guste indagar, que nos guste estudiar, que seamos busquillas, que tengamos la iniciativa y sobre todo necesitamos personas que sean protagonistas del modelo y del proceso educativo. Yo siempre he dicho, el DUOC tiene un proceso y un proyecto educativo bien conformado, muy sólido. Pero el DUOC no es una casa de magia, no hacemos magia. No es que un alumno entre, estudie, ocho semestre, se vaya y sea un profesional ético con competencias para el campo laboral. Entonces lo que nosotros le pedimos a nuestros alumnos y lo que nosotros queremos en el perfil de nuestros alumnos es que sean alumnos protagonistas del proceso formativo, que ellos se sientan parte y el protagonista absoluto de esto. Entonces tienen que ser alumnos entusiastas, motivadores, empeñosos, con ganas de indagar, con ganas de estudiar, con ganas de investigar. Y obviamente con condiciones en ciencias básicas, puede ser matemática, puede ser muy fuerte el tema de la física, de la hidráulica para algunas carreras, pero lo importante es que nosotros nos hacemos cargo de eso y desde el primer semestre tenemos ayudantías, asignaturas en el fondo de nivelación y siempre cualquier ramo que impartimos, cualquier asignatura parte de un concepto de conocimiento cero. Ahora, hay algo que siempre se preguntan, los papás, los abuelos, cuando quieres estudiar esa carrera, ¿cuál es el campo laboral? Ahora, en relación a las carreras con las cuales tú diriges, por lo que me han dicho de manera maravillosa, ¿cuál es el campo laboral para que los papitos, las abuelitas tengan claro en casa? Mira, el campo laboral, la gente que nos ve en sus casas o los prospectos de alumnos están diciendo, chuta, me gustaría estudiar maquinaria y vehículos pesados, me gustaría estudiar mecánica automotriz. La mecánica automotriz y autotrónica va enfocada al sector particular, vehículos particulares. Entonces, por lo tanto, un alumno se puede desempeñar a nivel técnico en un servicio técnico, en una concesionaria. Y hoy en día, los talleres, lo que la gente no conoce en sus casas, un técnico no es solamente estar debajo del capó reparando motores. Hoy en día, los talleres tienen una estructura organizacional bastante amplia. Por ejemplo, tenemos encargados de repuestos, jefes de repuestos, jefes de logística, jefes de torre control, jefes de taller, diagnosticador, jefes de área técnica, jefes de patio. Hay múltiples puestos que hacen que una organización en el área de la mecánica pueda desarrollarse. No es solamente estar debajo del vehículo. No, no es solamente estar debajo del vehículo. Y ahí yo les doy un tip a la gente que nos ve en las casas. De repente, como tú decías, las mamitas, los papitos, los abuelitos dicen, no, pero estudian mecánica, está todo cochino. Entonces, yo digo, mira, remontémonos en el pasado. El minero, ¿cómo salía? Una picota, ¿cierto? La ropa toda rasgada, cochino. Y hoy en día, la minería se efectúa todo en base a la distancia con joystick. Los doctores, ¿cómo salían? Todos cochinos, sangrentados. Y hoy en día las operaciones son láser. El mecánico antiguamente, ¿cómo salía? Con el cigarro en la boca y todo cochino. Y hoy en día, tú vas a un taller, a un concesionario, y ¿cómo los ves? De blanco con cotona. Parecen médicos. Parecen médicos. En el fondo, somos médicos, pero de motores, de cosas inertes. Por lo tanto, yo les aconsejo que indaguen, que estudien, que se metan a nuestra página. Tú cuando entras al perfil del estudiante y ves la descriptora de la carrera, te puedes decir, vas a ver el campo laboral. El área mecánica está enfocado al sector particular, vehículos de paseo, de turismo, y el sector de la maquinaria y vehículos pesados está ligado directamente al sector industrial, comercial. José, cuéntanos una cosa. O sea, yo sé también que hay papás en estos momentos que están viendo, pero autotrónica, explícanos un poquito en qué consiste esa disciplina. Mira, la disciplina autotrónica es la que nos ha caracterizado la escuela de mecánica desde el año 2000-2001, cuando partimos con estas carreras. La autotrónica es toda la parte eléctrica y electrónica que dota un vehículo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que las carreras de mecánica automotriz que se llaman autotrónica, en la columna vertebral de la carrera son los laboratorios de autotrónica. Hay un laboratorio de autotrónica por cada semestre de la carrera y lo que nosotros formamos son especialistas, no solamente en frenos, en motores, en transmisión, sino que es fuerte en el área de electricidad y electrónica, que es lo que la lleva hoy en día en los vehículos. Hoy en día los vehículos son 70% de electrónica, 30% de motor y transmisión. Entonces, la electrónica hoy en día es lo que está dejando fuera y lo que está haciendo que nazca esta necesidad de estudiar, por ejemplo, los antiguos mecánicos de oficio, los que aprendieron viendo, los que aprendieron del papá, del abuelo. Hoy en día, si no te especialistas, no te generas un verdadero especialista, es lo que es electricidad electrónica, la verdad es que estamos fuera del campo laboral. Claro, porque ya hay una serie de vehículos que ya no tienen nada de los vehículos, como eran los vehículos antiguamente. No sé si se acuerdan antiguamente que salían las películas que con un palito de escoba lo colocaban y decían, esto es, te fijas ahí, que era un tema de oficio. Hoy en día, si no conoces, si no manejas la parte electrónica del escáner, por ejemplo, está fuera. Y eso es la especialidad que tienen nuestros técnicos mecánicos y automotrices, por eso nuestras carreras se denominan mecánica, automotriz y autotrónica. Ahora, ¿y qué tal la empleabilidad? Mira, la empleabilidad de estas carreras es bastante fuerte. El sector comercial particular, en este caso los vehículos, ustedes mismos lo ven, crece, crece, crece. Chile, uno de los países latinoamericanos, con la mayor cantidad de marca y modelo inserto en nuestro mercado a nivel nacional. El vehículo que tú quieras está acá en Chile, no así en otros países. Entonces, que tres, cuatro, cinco marcas, un par de modelos y de ahí no pasamos. Es muy alto, sobre el 90% de nuestro índice de empleabilidad. Nosotros como institución tenemos múltiples convenios con grandes marcas y empresas de la zona. Por lo tanto, si bien es cierto la responsabilidad de la práctica siempre es del alumno, nosotros siempre lo estamos ayudando a través de convenios y inserción laboral. Y en el área de la maquinaria de vehículos pesados es muy fuerte, porque esta área es muy potente. Una persona que se desarrolla con nosotros en mecánica maquinaria puede trabajar en múltiples industrias. Construcción, construcción vial, forestación, energía, transporte. Por lo tanto, son carreras, como yo siempre les digo a nuestros alumnos, de una alta tasa de inserción laboral y una tasa altísima y rápida de retorno de nuestra inversión inicial. Hace un rato atrás tú hablabas también acerca de trabajar con vehículos pesados. Es una carrera que ustedes también tienen dentro de Duoc. Y cuéntanos un poquito, porque cuando tú dices vehículos pesados, me imagino yo las mineras, estos camiones enormes, ¿efectivamente trabajan ahí también los tipos? Efectivamente, mira, nosotros en la Escuela de Ingeniería se caracteriza por tener verdaderos centros industriales en nuestros talleres y laboratorios. Si tú bajas a nuestros talleres de mecánica automotriz, te vas a encontrar con una empresa automotriz completa. Y en el área de la maquinaria de vehículos pesados lo es. Tenemos grúas, tenemos minicargadores, tenemos camiones, tenemos, por ejemplo, como decía Patricio, una retroscadora en nuestros talleres. Nosotros y nuestro ambiente de simulación simulan a la perfección el ambiente laboral e industrial al interior de nuestros centros tecnológicos donde nuestros alumnos adquieren las competencias de empleabilidad. Ahora, hay algo importante. Mañana, jueves 10 de noviembre, ¿cierto? La Escuela de Ingeniería desarrollará una feria de ingeniería 2016. ¿Quiénes participan? ¿En qué consiste esto? Mira, como tú bien dices, esta es la tercera versión de nuestra feria. Partimos el año 2013 con la primera feria. Esta es la tercera versión ya oficial. Y lo que hacemos es colocar a nuestro alumno en el centro del desarrollo tecnológico de nuestro país. Perfecto. Traemos múltiples empresas, son aproximadamente 25 empresas que nosotros traemos del sector nacional a nuestra sede. Tenemos stand donde ellos exponen sus tecnologías, sus nuevos, en este caso, nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevos desarrollos al público, que en este caso son directamente nuestros alumnos y también está abierta a la comunidad San Bernardo. ¿Dónde lo hacen? En nuestra sede. Perfecto. En Freire, 8, 5, 6. Con eso ya quedaron todos invitados también a poder ir, ¿o no? De todas maneras, una invitación abierta a la comunidad. Así que si alguien nos está viendo en su casa y dice, mira, me gustaría conocer estas carreras, me gustaría conocer tu, me gustaría hablar con José e indagar un poco más de estas carreras, mañana los dejo cordialmente invitados. ¿Cuándo vengo de nuevo? ¿Cuándo me inviten, pues? ¿Cuándo le invitemos? ¿Para hablarnos de auto? Claro, ¿para hablarnos de auto? ¿De veras? Sí, pues. Mira, cuando tengan algún tema que quieran desarrollar de mantención, de gas o cualquier tema innovador que salga y me quieran invitar, yo felizmente. Mira, él dijo felizmente, quedó anotado, registrado, tú nos invitas a la feria, pero Patito, José, yo les tengo otra invitación muy, muy buena y eso es Buinso. Gracias por venir y ahora vámonos directamente entonces a ver las imágenes espectaculares que son de Buinso. Recuerda que en Buinso puedes vivir un panorama salvaje durante todo el año. Te esperamos de martes a domingo para que nos visites con amigos o en familia y aprendas todo sobre los animales y la naturaleza. Más de 3.000 animales esperan conocerte en un recinto único. Conoce nuestra nueva granja educativa, nuestro safari australiano y animales que solo encontrarás en Buinso, como el leopardo de las nieves, orangután y rinocerontes. Revisa más información en www.buinso.cl Buinso, tienes que vivirlo. Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces mí cuando la oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tan común Oye, tú reconoces mí cuando la oyes stitches